Una oración sobre el compromiso. ¿Cómo puedo motivar a otros a un mayor compromiso? Querido Dios, hoy me dedico a ti para que otros puedan ver en mi vida un compromiso que contagia. Pueda yo servirte hoy motivado por devoción y amor apasionados. Tanto así que los que me rodean no puedan sino ver que tú estás dentro de mí. Pueda yo estar tan absorto en ti que mis palabras y acciones sean un reflejo verdadero de tu gracia y tu verdad y tu amor. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Amén.